¿Renunciaste al colectivo de actrices argentinas también? Sí, me había ido ya hace bastante. Hace bastante, ¿no? Sí. ¿Por qué te fuiste? Porque no miden todo con la misma vara. La verdad que está todo bien con las chicas, pero no quiero pertenecer a un colectivo que no me siento yo representada particularmente. ¿No te defendieron en algún momento? No, cuando había pasado, por suerte, yo ya solucioné el tema con Jorge Lanata. En ese momento, lo cuento porque, bueno, ya es de conocimiento público. Ellas habían, en una de las asambleas, habían hablado y supuestamente no querían mezclar los temas. No querían mezclar los temas del aborto legal, seguro y gratuito con lo que había pasado en ese momento con Jorge. Entonces, y decidieron no hacer nada. Después sacaron un comunicado como apoyando a la compañera que había sufrido lo que había sufrido. ¿A Telva? No, a mí. ¿A vos? Después hicieron un comunicado de lo que había pasado en ese momento. Pero ellas en asamblea habían hablado como que no querían mezclar lo que era la campaña. Y la verdad que hay varias cosas que sucedió con la actriz argentina que generó bastante discordia con las diferentes colectivas de mujeres feministas. Pero nada, es un tiempo pasado. Ellas siguen, igual siguen apoyando la causa, obviamente, del aborto seguro, legal y gratuito. Y después a ellas, con ellas está todo bien. Simplemente yo seguí mi camino por otro lado y con otras colectivas que también sigo trabajando. Bueno, ahí está la palabra de Florencia con respecto al colectivo de actrices. Aparecieron actrices apoyando otras causas y no respondiendo a esto. Sororas selectivas. Cuando Flor era una de las principales caras por su popularidad. Por eso. Pero no tienen derecho también. Eso no se lo regaló nadie, se lo ganó solita. Pero no tienen ellas, las chicas, derecho a las del colectivo a aceptar a quien quieren y a quien no. No, pero estaba aceptado y estaba metido ahí. Y después hay chicas que consideran que tienen menos herramientas que lo necesitan.